muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Wo Lom o Hulang Fallen Dynasty un jueguecillo que viene de la mano de Playon pero que también viene de salida en el Xbox Game Pass y es desarrollado por Koei y por T-Ninja que mucho ya sabréis que es básicamente de los creadores de los souls y este juego en concreto parece o supuestamente va a ser un soul vale vamos a priorizar el número alto de fotogramas de este modo se prioriza la resolución alta no necesito rendimiento vale así que me prefiero que me hagas un poquito la calidad vamos a ver qué tal vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial que ya os digo vamos a yo probé la demo pero la probé en play 5 un poquito muy por encima vamos del tirón a una nueva partida en principio este es el único vídeo que voy a traer de Wo Lom ¿por qué motivo? porque estoy ya con el platino de que es un platino que llevo esperando mucho tiempo de Octopark Traveller 2 donde estoy full platino Octopark Traveller 2 full platino for spoken y bueno trayendo los diferentes juegos de guías análisis y demás que que van llegando el elixir the secret of the eternal path a prize sought by the sovereigns of old among them was the first emperor of the chin who lusted for immortality the result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe the elixir's power proved overwhelming and in the years following the dynasty's demise it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations many moons pass and the han empire faces its final days in these dark times elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land dios chaval que guapos los personajes eh basque in the majesty of the yellow heaven bring prosperity for all bring prosperity for all hostia chaval madre mía que es que ave china hermano nosotro vamos a hacer el del turbante muchas gracias por salvarme para ver de que te hayas recuperado te encontré te encontré vale yo como ya os digo como ya os digo yo no voy a configurar tampoco voy a estar configurando a mi personaje porque porque va a ser el único vídeo como tal vamos a ver pues ya os digo los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a analizar por encima básicamente como es el juego si merece la pena si no merece un poco su dificultad, cómo se ve, rendimiento, un poco todo. Talismán protector, porque cada un día te salve la vida. ¡Marchemos! Vale, vamos a ver, vamos a empezar ya, ¿no? Ahí está. Frasco curativo, vale, hola, vale, gracias. Atacar, ataque normal y ataque de espíritu, vale. Te reviento. Vale, saqueamos eso. Y seguimos la moral. ¿Cómo esquivo? Crack. Vale, al círculo. Que no me estaba esquivando, tío. Vale, la moral tiene que subir. La vida la tengo en la mierda. Tengo aquí un hippie, pero realmente tengo que ir para arriba. Voy a... Vale, para la derecha. Tomamos el frasco, desviar. Esquivar. Vale. Perfecto. Mira, ya nos ha subido la moral. Perfecto. Vale, ya tenemos la moral en uno. Nuestra potencia, como tal, sube. Mira, ahí pone lo del nivel de amenaza, ¿vale? No sé por qué automáticamente se ha quitado. Vale, ahora mismo el nivel de amenaza... Esquivado, Crack. Estoy esquivando, loco. Pero si estoy esquivando. Me cago en tu nación. Eh, hola, ¿por qué no se toma...? No me está dejando tomar. Vale, ahora sí me deja tomar. Vale. Ya os digo, es un soul. A mí los soul nunca se me ha dado bien porque soy el ansia viva. Soy el ansia viva. Y a mí me encanta pegar espadazos a diestro y siniestro. Entonces, la verdad que me puede el ansia siempre. Golpe crítico. Desviar. Uno se prepara para aceptar un golpe crítico. No se puede bloquear con la guardia. Recibir daño de un golpe crítico. Reducirá tu rango de moral en uno. ¡Hostias! Pero le da a esquivar, loco. Vale, vale. Lo he esquivado bien. Ya pensaba que no había esquivado. Ya pensaba que no había esquivado. Y me iba a cagar en la leche. Aquí hay peña. No la puede matar, entiendo, ¿no? Vestimenta. Vale, vamos a poder. Vale, directo de personaje. El estado. Tenemos aquí las virtud. Los puntos de hechizo de fuego y tal. Vale. Frasco, curativo, trozo de quilla. Aquí tenemos la ropa. Digamos que puedo cambiarla. Subiría todo. Subiría todo. Tengo como dos tipos de armas. Y... Y... ¿Por qué motivo? ¿Cuándo me ca... Vale, he tirado... Me he tirado de una poción porque soy gilipollas. Vale. Aquí nos sube... Nos sube el nivel de... Aquí, después de descansar... Mira, aquí tenemos el primer trofeo, ¿no? Arriba la bandera. Si estás una bandera de batalla puedes aumentar tu rango de fortaleza. Tu rango de moral baja cuando te matan, pero no bajará más allá el rango de fortaleza. Perfecto. Vale, 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 vale. Vale. Interesante. Vale, las misiones semanales de... 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 disseminar todos los efectos de stodicard a ver qué meto... Me dan tres pociones más. Vale, aquí podría mirar algo más. Ahí hay otra bandera. Vamos a cogerla. Vale, tú te mueres ya, Maki. Vale, aquí este está a cero, lo voy a dar primero Y aquí este tiene cuatro, pero no me preocupo porque lo voy a reventar también Este tiene cinco, este sí es más preocupante Pero también lo reviento Vale, subimos el nivel La fortaleza aumenta, vale, perfecto Voy a coger esto, se me ha olvidado Y vamos a seguir mirando Aquí hay otra banderita, perfecto Vamos, vamos a subir niveles de fortaleza Para reventar a la peña Vale, aquí van a haber muertos y vientes, ¿no? Vale, perfecto Vale, aquí sigue habiendo peña Eh, eh, estoy esquivando Vale, te mueres Perfecto, casco de campeón Vale, ahora mismo tenemos Vale, ¿allí hay algo que me he dejado? No No, no me lo he dejado Es directamente un objeto que ve ahí arriba Y ahí hay una bandera que he puesto ya, vale, perfecto Vale, vale Vale, arte marciale Eso es un poderoso ataque de arte marciale que atraviesa la defensa de enemigo y consume espíritu Vale Eh, el LB, el RB, vale Eh, hola, 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 hola ¿Hola? ¿Por qué no lo tiras? ¿Hola? What the fuck? Hostia ¿Qué me ha hecho? Ahora sí, pero antes que no me lo ha tirado What the fuck, tío Me han quitado media vida porque no ha hecho el ataque, tío Vaya faena, compadre Buah, me he quitado un toque de moral, tío Me cago en mi vida ¿Muero? What the fuck Joder, tío Derrota aplastante Bueno, aplastante tampoco Que es que no ha hecho ni una mierda de lo que me estaba pidiendo De lo que me estaba pidiendo los controles, bro Vale, tengo lo bueno, lo bueno Volvemos Vale, el rango de moral A ver, a ver, a ver El rango de moral es uno Cuando recuperas el aquí auténtico Vale Volvemos Parece que cuando matamos a ese pavo Recuperamos la... Vale Volvemos con todo Volvemos con todo como estaba Perfecto Eh... Voy a reventarte Vale, vamos a ver Ahí hay un objeto Ahí no hay ya el objeto Vale Perfecto Otra vez Hace lo que quiere Vale Oh, me ha esquivado eso He esquivado yo también, tío El círculo Joder, compadre No me gustan los soul por eso Porque me puede el ansia Pero más allá Tío, si yo estoy atacando bien Porque cojones No hace lo que tiene que hacer Venga, me voy a... Me voy a... Me voy a... Relajar el ansia viva Voy a relajar el ansia viva, tío Venga, voy a jugar tranquilo Venga Primero aquí reventado Vamos a relajar un poco El ansia viva ¿Vale? Vale, vamos a rebajar Un poquito el ansia Vamos a recuperar Aquí está Pero tío, si te... ¿Veis lo que os digo? Muérete, ya anda Y dame... Dame lo que es mío, tío Cago en la leche Compadre Vaya mierda, tío Y ese igual Ese también me mataste antes Te voy a reventar ahora, loco Venga Dame lo que es mío, anda ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se te va la olla! ¡Animal! Vale, perfecto Aumentamos el rango de fortaleza Aumentamos las cositas Venga Saqueamos eso ahí Tenemos ya tres banderas Tres estandartes Ahora vamos a buscar... Hay algo por aquí Si derrotas al líder Puedes tomar la bandera De batalla de enemigos ¿Vale? ¿Estoy bien ya de vida? Sí Pero, tío Qué coraje me da esto, tío Si te he hecho el puto ataque especial de alma, tío ¿Y ahora yo se lo hago? Vale, sí Ahora sí me lo he roto ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Esquiva animal! Vale Dame eso, anda Y me recupera todo Perfecto Podemos descansar, imagino Podemos descansar Para puntos de... Ahí está Subir de nivel Podemos subir de nivel Lo que queramos realmente Dirección del exceso Virtud de fuego Invertir Vale, confirmamos Vale, ya tenemos Nivel 4 Se ha desbloqueado Lo siguiente característica Hechizos Aprender hechizos Vale Vale, parece que requiere Algún tipo de... 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 Moral Para poder tirarlos ¿No? Vale, aquí tenemos otro Trofeo No, yo quiero lanzar la bola de llama Aquí no tengo Defensa Defensa Burbuja Burbuja venenosa Eso sí me gustaría Quizás Rugido Represor Sí, la Venenito Y aquí Hechizo De fase de agua Costura nublada Durante el tiempo determinado Reduce el consumo de espíritus ¿Vale? No podrás usar este hechizo Con tus atributos actuales ¿Quieres aprenderlo? Sí Vale Perfecto Ya tengo todo Ya tengo todo Vale Y aquí asignamos Donde Donde quiero que vaya Bola de fuego arriba Defensa aquí Veneno Y... Rayo Por ejemplo Vale Y ahora ya Estaría Ya tenemos todo Ya Vale En el RT Tenemos los hechizos En el RB Los ataques Y en el RT Lo otro Vale Vamos a avanzar un poquito más Va Aquí viene Aquí va a venir El primer boss gordo ¿No? Este ya me va a matar Este ya probablemente me va a matar Y yo lo voy a dejar aquí Porque ya os digo Soy manco con los soul Soy manco con los soul Y este me va a reventar No es que sea manco Es que me puede el ansia Os lo he explicado Tengo ganas de golpear 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 Y no puedo golpear 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 ¿Vale? Voy a probar Voy a probar Uh What the fuck Y... Quillo 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 Pero What Vale 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 Es que estoy reventado Vale 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 He esquivado He esquivado Tío Me cago en tu nación Estoy esquivando Otra vez Me cago en la puta Vale Ahora si bien Vale Aquí da igual Que esquive Aquí da igual Que esquive What the fuck Nada tío Da igual Que esquive Le se la buffa Vale 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 What the fuck Estoy reventado Estoy reventado Me revienta El ciego No me ayude No es miedo Os lo digo ya Ahora si No quiero liarla Ahora Vale Me está quitando Vale 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 tira no me puede matar vale hemos sufrido un poquito me dice que me ponga detrás de él hijo puto, no lo estaba pegando ni la flecha ese es poder soy general del pueblo general o del mal maestro de la sabiduría y se va a tomar algo, ¿no? muere no, no, muere se pone como una bestia, ¿no? hostia, chaval what the fuck ¿qué hago? dime que no, ¿eh? ¿qué hago? ay, 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 ay what the fuck estoy muerto no tengo ya nada, tío no tengo ya no tengo no tengo que va, estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo, gente pues vamos a dejarlo por aquí no está más lejos el juego la verdad no es muy difícil, ¿vale? no es como otro soul que yo creo que eso es lo que la gente le está dando valoraciones negativas le están dando vamos a ver dónde continúa vale, continuamos aquí directamente en el bono en el entrenamiento básico podrás practicar control de acción en el menú de bandera de batalla seleccionas viajes, lugares a otros entrenamientos básicos perfecto la gente le está dando valoraciones negativas porque el juego dice que es más fácil que un soul normal yo no lo veo yo ahora mismo no lo veo no lo veo difícil pero tampoco lo veo fácil lo veo ahora mismo en una dificultad bastante media y el boss tranquilamente yendo dos o tres veces teniendo un poco de calma y tal no tiene que tener problema para eliminar el primer boss así que bueno, gente espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuden muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.